El profesor de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe El Zahili González, presentó su libro La Maravillosa Historia de las Palabras, publicado por Ediciones La Rana del Instituto Estatal de Cultura. Durante la presentación, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, felicitó al director de la editorial La Rana del Instituto Estatal de la Cultura, maestro Juan José de Giovanni, por la labor que ha hecho en el estado de Guanajuato. Por supuesto, felicitar al maestro Juan José de Giovanni por esa gran labor editorial que ha hecho en el estado de Guanajuato. Maestro, creo que quienes hemos tenido el privilegio de escribir un libro, debemos ser defensores del texto. Es uno de los inventos más maravillosos de la humanidad. Por otro lado, el autor del libro, Dr. Luis Felipe El Zahili, indicó que esta publicación es un acto de conciencia que invita a la sociedad a generar una irresponsabilidad por conservar el idioma español. También con este libro quiero hacer un acto de conciencia de que nos responsabilicemos, porque cada vez que usamos mal nuestro idioma y lo ignoramos, que desconocemos cómo se usan los verbos y las palabras, estamos contribuyendo a que se degrade. Entonces, es un llamado de atención a los jóvenes que, embebidos en este asunto del chat, están generando que se esté acentuando esta degradación del idioma. El doctor El Zahili González es doctor en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. En los últimos años, el autor ha publicado los libros Psicología para el Docente y Psicología Clínica. Asimismo, destaca Psicología del Facebook, editado por la Universidad de Guanajuato. Gracias por ver el video.